Y como le están pasando a las mujeres En esta hermosa feria de las flores Ya saben que ustedes hacen parte de ese colorido, no? De esa majestuosidad y de esa belleza Todas las mujeres de aquí, de Medellín, las mujeres paisas Están bendecidos los hombres, simplemente Y esto lo dice así Jueganle en el son Música 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 Yo quiero escuchar otra vez a Chato con esa campana ¡Vamos, vamos! Ay, la, 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 la Yo me quedo en Medallos, paso y paso a tu vuelo No, 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 no Me quiero ir de acá, no voy a ir pa' Bogotá Me quedo en Medellín Esto es Londres El es que yo me voy Aquí en Londres Yo me voy para Inglaterra Esto es Londres Darme la rumba buena Aquí en Londres Yo me voy para Juarecha Esto es Londres La rumba que ya se va Al compadre Nelson Le a presentar a Romentana El So Bogart Julio Edwin ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!